Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Pues soy yo, ¿verdad? Omar aquí Pues en este tercer gameplay De Resident Evil Revelation 2, ¿verdad? Que en el anterior, pues este... Pues sí, ¿verdad? Me quedé hecho polvo La pobre de Claire ya no aguantaba el dolor Y pues vamos a ver cómo nos queda en esto, ¿no? He tratado de mejorar El audio El audio del juego, ¿verdad? Para que se escuche mejor, lo mejor posible, ¿verdad? No hice grandes cambios Simplemente, este... Quité el audio del juego a través del monitor Y estoy usando unos audífonos, ¿verdad? Entonces, ahorita estoy aquí en mi cuarto Pero no se escucha nada, nada de lo que estamos escuchando ahorita, ¿no? Del juego Este... Y también, este, lo que hice fue Bajarle un poco al sonido de mi voz Y subir un poco al sonido del juego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Me he dado cuenta que, por ejemplo, hice un anterior gameplay de Super Metroid Y pues era importante que escuche también la música Y los efectos, ¿no? Para que ustedes sepan de qué trata, ¿no? Pero lo que me noté de este Resident Evil Lo que noté de este Resident Evil es que casi... Como que juega más con los silencios Casi no tiene música Y también es importante que escuchemos qué dicen los personajes, ¿no? Entonces, creo que va a mejorar al anterior gameplay, ¿verdad? Esperemos que mejore Ahí va Vamos a ver Nos quedamos aquí Bueno, ya había hecho esto, ¿no? Pero ya es rápido, ¿no? Ok, esto ya lo había hecho, ¿no? De cegar al enemigo Pues vámonos Vámonos corriendo, ¿no? La pobre de Claire Como les digo, la pobre de Claire está hecha Está hecha mierda O sea... ¿Estás bien? Sí, casi acabó el Sandwich Service Ah, Barry siempre se hace al mismo sistema Bueno, al menos que no se le explica Ya es Bueno Como pueden ver No sé, me choca ver esa así Voy a ver si tengo, no sé, tío Si tengo, este, una hierba No, nada No tengo nada Entonces, tengo que buscar una hierba, tío Déjame ver En balas No tengo Tengo solamente Algunas balas de escopeta, ¿no? Así que, pues, ni modo A tratar de ganarse la vida A tratar de avanzar así Entonces, lo que voy a tratar de hacer Es ir hacia la parte donde estaba, este Donde estaba Esa especie de cama con picos Y saca Y saca Toma el engran El engran Corre, 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 corre No puedo entrar ahí O era por acá, creo, ¿verdad? No creo Oh, joder No, tío, no creo Joder, tío Esos tipos Bueno, gané un logro Pero me mataron, ¿no? Este Bueno, pues, sí Se ve como que es Ciertamente Trabajo de equipo, ¿verdad? Trabajo de equipo, este Moira lo cegó ¡No, ma! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No ¡No Esto es bien, ¿no? ¡MB! ¿ cl collante ¡Estoy合pa, stablo! Moira... Casi acabo el sándwich de cosas. Joder... Jajajaja Ok Tío, necesito una hierba En serio, quedé Hecho polvo la última vez, y mira Me regreso otra vez aquí ¿Cómo? ¿Qué broma es esto? Voy a ver si aquí hay una hierba, tío Me ayudaré mucho, eh A ver, ilumina, ilumina, a ver si... ¿Qué es esto? Topacio, tío, no, no quiero dinero No quiero dinero, quiero... Quiero vida Quiero una recuperación, tío La clave está hacha... mierda O sea, lo que voy a intentar hacer Va a ser definitivamente, este... Va a ser, este... Va a ser, este... Pues tratar de golpear Un par de veces al enemigo este ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y escapar, que no tengo el otro No hay otro Oh, Dios mío, ¿estás bien? Sí, casi acabo el sándwich de cosas Ah, Barry siempre cuesta el mismo sismo Bueno, al menos que no nos lo explico Ya es, ya es Qué curioso, ¿no? Dice... Dice... Al menos, casi termino en sándwich de Claire, ¿no? Que es el chiste que hizo Barry Cuando casi Jill iba a quedar aplastada Con el... Con una... Una pared que iba a caer del techo, ¿no? Entonces eso es cierto Entonces tengo que intentar pasar aquí ¡Corre! Ven para acá Quítate Cégalo, cégalo Que estoy este... Estoy sangrando mucho, ¿no? Entonces... Vámonos, no puedo O sea, no tengo... No tengo lo suficiente munición para vencerla, ¿no? A ver si no me sigue Qué pesado, tío Mira, estoy sangrando y sangrando Joder, ahí hay otro No, tío, voy a morir Acá estaba... El este, ¿verdad? Entonces hay que... Activar... Activar ahí, ¿no? Activar... Tómalo Genio, claro No... Hasta ahora te estás dando cuenta Que torturaban a gente Pues muy, muy, muy... Muy puteada está la... Real, ¿verdad? Uy, joder, 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 joder Usa el engrane No me jodas, tío No me jodas, tío Y no me di cuenta que esa cosa está moviendo A ver si no me regresan todo Sería... Bueno, ya también hay que ver el lado positivo, ¿no? Estoy muriendo más Que cuando jugaba recién nivel 4, ¿no? Al 5 ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mira, no me regresaron tanto, ¿verdad? Por lo menos ya tengo una hierba ahí en la mano, ¿no? Ok Pues ver que... Cosas no hay que meterse, ¿verdad? Mentiramente no No. No. Inclusive esta fue mala idea ...este... ¡Suscríbete al canal! 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 no más la giro tío, solo la giro, acomódate Claire ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Vamos, Claire! ¿Es que en serio eso no me sirve para nada? Lo único que se me ocurre es... Pues hacer que estos vengan para acá, y ahorita voy a reanimarla, ¿verdad? Voy a reanimarla, y así hacer el procedimiento hasta que la reviva, ¿no? Ahí viene... Y me lanzo corriendo a reanimarla, ¡corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Corre, reanimala! Ahora los voy a alejar otra vez... ¡Joder, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Moira! ¡Joder, no! ¡No, no! ¡Vamos, Moira! ¡ Vas, ma! ¡Suscríbete! 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 Bueno... Vemos que no... No... Vemos que no me dejaron, o sea... Pero... Parecía que sí funcionaba el asunto, ¿no? Porque... ¡Suscríbete! Porque... Si me dio tiempo de abrir una... Entonces... La técnica sí sirve, solo que me... Volvieron a salir más enemigos... Y yo sin balas, tío... Ok, para que vean que soy un verdadero sobreviviente, ¿no? En la dificultad normal Pero soy un sobreviviente La media hora del video Se me va a ir en esto tío Que pena Agárralo Come Ahora busca Busca el modo Oh es que me pegó con el martillo ¿Verdad? Oh Moira Moira Chiquilla Macháquenlo entre las dos En los tipos de los martillos A ver si me puedo curar No, no tengo Moira Vamos, vamos, vamos Es que de qué me sirve esto tío En serio Yo siento que si me puede servir de algo Ábrete Ábrete Qué putada tío Bueno, pues no puedo No puedo vencerlo Ahora voy a intentar hacer algo Voy a dejar a Claire En la... Voy a dejar a Claire en la máquina esa A lo mejor ya automáticamente ya misma hace algo Y a Moira voy a intentar abrirla de ésta rápido ¿Verdad? ¿Sabes qué? No No, 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 tío, ni idea Ni idea ¿De qué idea qué? Así que defiéndanse, ¿no? ¡No, no, 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 no! No, 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 no ¡No, no! No, no, no No, 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 no diesem Bueno, he descubierto algo, ¿no? Después de veintitantos minutos, me doy cuenta que si, acomodas esa maquina y la lanzas con fuego y ya parece que Moira podrá abrir la prueba de la puerta, no le darás la oportunidad de abrir la puerta del... de ahí, ¿no? De otro modo sería muy, muy cabrón. Ya ven, chicos, para que vean que no todo se resuelve con pelea, ¿no? También hay que usar la cabeza, ¿no? Entonces hay que... hay que... hasta me da risa, ¿no? Hay que usar ese lanzallamas y posteriormente este... Posteriormente se puede prenderle fuego. ¡Vamos! 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 ¡Moira, quítate, si no lo descu... Ok, ahora sí, Moira. Actívame esa palanca. Ahora sí, Moira, la siguiente, la que sigue. Ábrela con huevos. Ahí está, vámonos ya. Vámonos. Joder, pues ahí dejamos este gameplay, chicos. Que la verdad me dejó muy buen sabor de boca porque fue usar la cabeza. Yo trataba de usar la fuerza bruta y pues como vieron, pues no se trataba de eso. Era buscar el modo, ¿no? Porque de otro modo que quise encontrarlo no se podía, ¿no? Era muy, muy difícil. Pero vaya, mira, ahí está. Casi la media hora. Para subir este pozo. Y me ha encantado, ¿no? Me ha encantado cómo se ha dado esto de principio. Se vio el icono de salvar ahí. Lo voy a dejar ahí. Y a ver cómo acaba la grabación. Si vemos que acaba bien, pues sigo, ¿no? Por lo pronto, vamos a dejarla ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!